Si habla o no, habla un poco de cuando estáis en una tienda de campaña quechua. Se habéis pillado y estáis a hacer el amor y se dais cuenta de que es imposible. La guitarra, ese fichaje es muy bueno. Me han gustado mucho más que las ruedas, incluso me han gustado mucho más que yo. Me he quedado muy flipado. En una tienda de campaña no es nada fácil ser un cosmonauta. No hay mucho espacio, pero aquí tienes mi brazo. Se escribe en él lo que es que de la punta no es nada fácil ser un cosmonauta. Y el ser que se siente al perder vuelos, se llega a gustar de tarde y tuvo comida. No es nada fácil ser un cosmonauta. ¿Cómo es posible que el grano de Canarias no encuentre más frío que cualquier círculo polar? No veo si no haré un smoking, pero leES, antes de estar. Y ahora quiero que el grano de Canarias no encuentre más frío que el grano de Canarias no encuentre más frío que決Force. En la tienda de campaña, no es nada fácil ser como Alfredico, no hay mucho espacio pero ahí tienes la puerta, alejate y vas a vomitar.